El proceso de matrículas en Gutenberg-Garden deben ingresar a www.gkg-gutenberg-garden.edu.ec slash matrícula. Les repito, www.gkg.edu.ec slash matrícula. Aquí nos va a pedir el usuario y la clave que fueron proporcionados en el centro infantil. Si no recuerdan ustedes de sus usuarios, por favor comunicarse al correo sistemas arroba gsp.edu.ec Y a vuelta de correo les enviaremos su usuario y la clave correspondiente. Una vez que estén dentro del sistema, del proceso, aquí van a recordar la cuenta de correo electrónico y van a tener información sobre los documentos necesarios para la matrícula. Se abre el proceso y pueden leer aquí toda la información que requieran para la matrícula. Luego, pueden ver dentro de esta página también las políticas de facturación y el manual del botón de pagos del centro de desarrollo infantil. Todos estos documentos se abren en línea. Para la matrícula debemos llenar un formulario. Tenemos el vínculo del formulario que al finalizar el mismo nos va a enviar por correo las fichas que son necesarias, firmarlas y entregarlas en el centro. Vamos a recibir todas las fichas en el correo. Entonces, nos dirigimos al formulario. Aquí identificamos que es la ficha de matrícula de Gutenberg Kindergarten. Y vamos llenando todo el formulario. Para completar este formulario necesitamos tener a mano la factura de energía eléctrica, la cédula del estudiante, de los padres, del representante, datos médicos. Y el llenar el formulario nos tomará máximo unos 60 minutos. Una vez que recibimos la información, solo tenemos que imprimir los documentos, sumillar y firmar todas las hojas. Si tienen cualquier duda, por favor se comunican al correo electrónico sistemas.gsp.edu.es Gracias.